El Consejo Municipal del Municipio de Sonzón debatirá ocho proyectos de acuerdo en sesiones extraordinarias. Estas sesiones extraordinarias fueron convocadas por el Ejecutivo desde el pasado jueves 7 de diciembre. Los proyectos para los cuales fuimos citados son proyectos de acuerdo municipal por medio del cual se determina la autoridad competente para declarar las condiciones de urgencia en el municipio de Sonzón, Antioquia. Otro de los proyectos es el proyecto de acuerdo municipal por medio del cual se utiliza la asunción de vigencias futuras ordinarias en el municipio de Sonzón, Antioquia. Proyecto de acuerdo municipal por medio del cual se imparten autorizaciones al alcalde municipal para la adquisición de bienes inmuebles, para la promoción de programas y proyectos de plan de desarrollo del municipio de Sonzón, Antioquia. Proyecto de acuerdo municipal por el medio del cual se autoriza al alcalde municipal el otorgamiento de subsidios en especie de bienes inmuebles para la construcción de proyectos de vivienda de interés social y o vivienda de interés prioritario y o construcción en el municipio de Sonzón, Antioquia. Otro de los proyectos que será debatido por el consejo municipal contempla la adquisición de dos motocicletas con destino a la Policía Nacional para el fortalecimiento de la seguridad en el municipio de Sonzón. Proyecto de acuerdo municipal por el medio del cual se adopta el régimen de excepciones legales y las otorgadas por el municipio para el impuesto pleal e industria y comercio del municipio. Proyecto de acuerdo municipal por medio del cual se realizan ajustes al plan municipal de cultura y patrimonio 2012-2023. Proyecto de acuerdo municipal por medio del cual se autoriza al alcalde municipal la asunción de obligaciones que afecten presupuesto de vigencias futuras excepcionales en el municipio de Sonzón, Antioquia. Estos son los ocho proyectos para los cuales fuimos citados para este periodo de sesiones extraordinarias. Este periodo de sesiones se extenderá hasta el jueves 21 de diciembre.